madridistas del universo bienvenidos a nuestro canal el diario marca informó hace unas horas que branchini agente de futbolistas y voz autorizada para hablar de traspasos y confidencias en el mercado ha concedido una entrevista a la gaceta en la que habla de las negociaciones entre el psg y el real madrid por mbappé y suelta un bombazo una oferta de última hora para que el francés vista de blanco desde enero continúa el citado medio diciendo que florentino habría ofrecido 50 millones de euros hace unos días el agente asegura que la maniobra de florentino pérez serviría de mensaje estabilizador la información de la gaceta de los por contrasta con lo que dijo mbappé después de recibir el club soccer al mejor jugador del año donde declaró que no iría al real madrid en enero mbappé es libre para negociar con cualquier club desde el 1 de enero pero de cara a la próxima temporada teniendo en cuenta el enfrentamiento de octavos de final de champions entre el real madrid y el psg y los intentos del club parisino de convencer al delantero para que renueve la situación está más caliente que nunca la prima de fichaje que el madrid tendría que dar a mbappé sería mejor gastarla en ficharlo y así lo tendría en su plantilla en este mes de enero por eso creemos que florentino juega con eso nosotros ya informamos hace unas semanas de la posibilidad de que mbappé pudiera venir al real madrid en enero pero nuestras fuentes nos dicen que ahora mismo sería una utopía que se cumpliera ese súper regalazo de reyes que florentino quisiera dar a la afición madridista el psg lo quiere seguir teniendo para poder ganar la champions aunque en este planeta fútbol puede pasar de todo estaremos atentos a los acontecimientos y se lo contaremos puntualmente en nuestro canal muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo